Yo vivo en un mundo de juguetes y de sueños donde todo es una dulce realidad Puedo ser modelo, puedo ser una ingeniera o también puedo jugar a ser mamá Y pintar de mil colores las estrellas, ver la luna dibujada en la pared Y soñar con el camino que me guía hacia el destino de mañana cuando sea una mujer Puedo ser lo que quiera hacer en mi mundo de ilusiones y de sueños Cabalgar el fondo del mar y tocar uno por uno los luceros Fabricar un mundo lleno de esperanza donde no tenga casita la maldad Y guardar de mi niñez la fantasía de saber que seré niña aunque sea una mujer Puedo ser lo que quiera hacer en mi mundo de ilusiones y de sueños Cabalgar el fondo del mar y tocar uno por uno los luceros Fabricar un mundo lleno de esperanza donde no tenga casita la maldad Y guardar de mi niñez la fantasía de saber que seré niña aunque sea una mujer Porque yo quiero crecer con esa niña en mi cuerpo de mujer ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!